Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menuda imagen nos ofrece el Estadio do Dragao, uno de los más grandes de todo Portugal. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar al estajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería, hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. Acaba de comenzar el partido. Javi López. Tiene la mirada puesta en el área. Y sigue avanzando. ¡Qué buen corte! No había margen para el error. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Busca una buena jugada. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Golpea hacia atrás en busca del portero. Sávich. Sávich. Tripier. Tomás Partey. Envío hacia el área ¡Allá! ¡Ha entrado! ¡Gol! En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para mostrar una jugada de contragolpe ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! Marc Roca ¡Qué buen balón a la banda! La juega hacia el otro lado Su rival bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así el 1-0 Saúl Correa Correa Quiere subir el ring ¡Llega la ocasión! ¡Qué paradón! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta de la defensa Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Correa Ahora que tiene el balón puede que... ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento Con los ojos cerrados Y esto está dos a cero Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido Eso es ¡Javi López! Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas Gracias, Inspector Martínez Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos Por las bandas Que es donde suele flojear la presión Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota Carrasco Saúl Juega hacia la banda Dentro de tri... ¡Corre! Buen centro, pero no tan buena definición Controla bien la pelota, pero me parece a mí que intentó demasiado Casi como rizar el rifo, no sé A mí no me ha convencido Saúl Correa Pasa en profundidad a Morata Abre el campo Un mal despeje que no aleja el peligro Didac Balón en largo Está examinando las opciones Optan por retrasar esa pelota Javi López La manda arriba Mete bien el pie Y la roba El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Algo que reseñar de la primera mitad Va a tener que pensar en... Vamos a vivir los segundos 45 minutos Por lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso Correa 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 Interviene Y la para El mérito es el cuartaneta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta El portero la manda lejos Correa Correa Coque Que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas ¡Balón arriba! Coque ¡Esa Correa Despeja Despeja como puede Despeja como puede Savic Correa Abre el juego a las bandas Tiene opciones de pase Salta con potencia Buena sincronización, buena colocación Al remate Ha conseguido llegar bien al centro, pero el remate no ha sido el mejor Buen centro a la banda Desde ahí puede entrar Salió, va a ser saque de banda Saúl Correa Ni las está oliendo con ese férreo marcaje Los estaba poniendo de los nervios con tanta ocasión Tenían que mandarle un recadito como ese Saúl Con elección de juego combinativo Ya estoy viendo el disparo Oportunidad de remate No puede ocultar su enfado A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos Pero esta vez le ha salido mal El partido se va a reanudar tras el cambio Lemar Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante movimiento en la delantera La ha dirigido de maravilla Balón para arriba Y la juega al hueco Consigue salir Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena Llega la ocasión Una oportunidad perdida Bueno, están poniendo toda la carrera en el asador para recortar distancia Y siguen teniendo opciones Pero hasta ahora sin resultado Juega hacia la banda Pasó la línea Ahí van los cambios que estábamos esperando Yo creo que he esperado demasiado para hacer los cambios Se queda ya muy poquito para el final Marc Roca Víctor Sánchez Marc Roca Didac Allá va la pelota Y ahora tiene en sus pies la pelota Sobre el otro lado A ver que se saca de la manga Tiene zafarse de la defensa Recibe ese contacto Y es falta Parece que tenemos un nuevo cambio No esperaba la verdad que fuera a probar suerte desde tan lejos Pero ha faltado poco Dio una nueva sustitución poco después de la anterior Facundo Ferreira Seguro que va a aumentar las opciones ofensivas del equipo sumándose al ataque Leymar Balón para Diego Estaba en fuera de juego Marc Roca El cuarto árbitro señala cuatro minutos de descuento Qué derroche físico está mostrando Buena entrada con determinación Qué oportunidad Correa Quiere jugarla rápido hacia adelante Ahí está Es el final del partido El técnico estará feliz Han dado una auténtica lección de fútbol ¿Qué te ha parecido el duelo? Una actuación impecable sobre el terreno ¿Qué te ha parecido el duelo?